Muy buenas, agentitos. Cuánto tiempo sin vernos, qué alegría. Bueno, tengo sorpresas. Nuevo programa de recompensas para veteranos. Nos van a recompensar por... ¿Cuánto tiempo habéis estado jugando? El juego con una skin, ¿vale? Silver, bronce y oro. O sea, plata, oro y bronce. Por loguearos, ¿vale? Si hace tiempo que nos logueáis, loguearos para pillar la recompensa. Prepárate para recontarte con un viejo amigo. El programa de recompensas para veteranos se lanzará el día 28 de noviembre a las 10 a.m. C.T. Este programa es nuestra manera de honrar la dedicación y lealtad de nuestra comunidad. Especialmente aquellos que se han estado con nosotros desde el primer día del The Division. ¿Qué es el programa? El programa de recompensas para veteranos diseñado para recompensar a nuestros jugadores trayendo de vuelta una parte de la historia del The Division. ¿Recuerdas la confiable LBOAC del The Division 1? Pues regresa al The Division 2. ¿Vale? Regresa con un diseño de arma Lexington personalizado que rinde homenaje a las batallas psicológicas de la ciudad de New York. ¿Cómo funciona? Cuando inicie sesión, después de que se active el programa recibirás una notificación que indicará que has recibido tu recompensa. Las recompensas son acumulativas y se basan en tu historial de la serie The Division. Ten en cuenta que estas recompensas no se aplican a toda la cuenta, sino solo a un único personaje. O sea, que elige bien con quién pillarlo y no lo cojas con un personaje hardcore. ¿Vale? Porque se perderían. Para el bronce, inicio de sesión después del día 28. LBOAC con nombre y diseño de arma Lexington con bronce. Plata de veterano. Primer inicio de sesión The Division entre el 2024 y el 2 de enero del 2024. El 27 de noviembre del 2024. Y para el oro, entre el 1 de enero del 2024. Dice, pero si estiéramos jugando de este juego desde el 2019, por menos, del 2018. Nos tendrían que dar una casa en París, al lado de la serie de… ¿Vale? Para el oro, pues eso, del 1 de enero del 2024. Por mí ya. Un arma más cerca al LBOAC. Para muchos agentes era más que un arma. Ya te digo, era un aliado. Muy guapo. Los tipos del Division 1 jamás volverán. Eso sí que molaba. Y no es tan… Como se obtiene una sola vez, él vendrá con todos los atributos al máximo desde el principio. O sea, el arma incluye como tercer atributo daño a objetivos fuera de cobertura. El talento es aleatorio al aparecer y tienes la libertad de reconfigurarlo. Con la LBOAC nuevamente en su arsenal es hora de crear nuevos recuerdos y honrar antiguos. Sobre todo honrar antiguos. Familia, viva a los agentitos. Se os quiere. Lupita te quiere besar. Porque parte de la familia será si le das a suscribirte y gratis totalmente. Es mua, mua. Bienvenido a la familia. Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!